¿Cómo están chicos? Bienvenidos, mi nombre es Ramiro. El día de hoy vamos a reaccionar a Engraved Establishment, que es un nuevo fangame de Fines at Freddy's que va a salir. Este 2 de noviembre va a salir la demo y la vamos a probar aquí en el canal, así que revienta ese botón de like y suscríbete y comparte el video si quieres para informar a los demás. Bueno, aquí tenemos el demo y vamos a reaccionarlo en 3, 2, 1... ¿Estás cansado de tu trabajo de 9 a 5? ¿Tienes buscar algo un poco más emocionante o creativo? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esta bata de Freddy? ¡Uh! ¡Qué bonito! Se ve como si fuera un estilo 2D pero 3D, ¿Sabes? Algo así como el Valdi, tal vez. ¿Algo así como el Valdi, tal vez? ¡Oh! Como plantas versus zombies de la que se mueren y se quedan quietos así por una explosión. ¡Oh! ¡Ok! Ok, básicamente, sí, es lo normal, ¿no? Hay una custom night, que es como el modo infinito, ¿ok? Supongo que si te matan, quiero adivinar que te hacen jumpscare, ¿no? Tal vez. Y como dije, en noviembre 2 de 2024, o sea, ya en unos días va a salir la demo, así que la vamos a probar aquí en el canal. Miren, como podemos ver, aquí tenemos de que Freddy Fazbear, are you ready for Freddy? Y digo, es un modelo muy bonito, ¿sabes? Se ve muy, muy clean, no sé, es como muy 2D, de pixelitos así, medio vibrate, no es como decirlo, así como muy, muy, muy afilados los pixelitos, ¿sabes? Luego tenemos acá, Tycoon Sandbox, que es acá, que puedes decorar todo lo que quieras, tal vez. Es un modo de juego donde te permiten libremente poner lo que tú quieras para decorar. Noche 1, vamos a ver unos cañones puestos aquí. Estos no sé si disparan nada más en una dirección predeterminada, así nomás, o si se pueden voltear o así, vamos a ver qué tal. Vamos a ver aquí otro nivel, esto no sé qué sea, una trampa o algo. Aquí vemos un animatrónico con un torso de Freddy, un animatrónico de endoesqueleto normal, uno con... son como con partes de animatrónicos normales, ¿ok? Podemos ver que tiene un cañón que usa batería este juego, ¿eh? Y tiene la hora acá arriba, ¿ok? Tenemos que usa 58 de batería el cañón, un generador de batería, lo que parece ser. Aquí alrededor de la oficina los puso que generan energía, podemos ver aquí un Monty o no sé qué sea, una piñata de Monty o... Ah, no, es una de estas cosas, no sé qué sea, tal vez sea como una nuez, ¿no? Que del Plantas vs Zombies que te resiste el tiempo ahí, no sé. Y esto que gasta 100 de batería a la burger, que es como una ball pit con algo adentro, no sé bien qué sea, la verdad. También tenemos aquí un render del Guardian oficina, ¿no? Que tiene que parecer ser muy en Arizona, lo Mario Bros, tal vez, no sé. Tenemos un render de Día de Freddy y de Noche de Freddy, ¿ok? Le dejamos un chocolate en la publicación, ¿eh? Y bueno, sin más, venía a traer estas noticias, ¿no? De Five Nights at Freddy's and Great Establishment. Déjenme saber qué opinan, qué bombo a estar el juego, qué les pareció. Suscríbanse, reventen ese botón de like. Y sin más, este ha sido su amigo Ramiro. Les dejo el server de Discord en la descripción para que vayan y pasen memes y todo. Vayan a seguirme a Twitter para cualquier noticia o algo, no se lo pierdan. Ramiro Fazbear. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.